Te lo pido, pues vos pedilas desde el celular. De otro lado no, ¿estamos? Hola. Hola. Hola, María Elena, ¿cómo estás? ¡Cállense, cotorras! ¡Cállense! No me van a dejar escuchar cuando me llame la viuda de Garmendia. Por favor, les pido. Ah, no, no creo que te llame. Garmendia, tu jefe, no se murió. Salió recién en el noticiero, gracias a Dios.